Cita con la mejor literatura en Comisiones Obreras de Madrid. De la mano de la Federación de Pensionistas, Antonio Muñoz Molina presenta su libro No te veré morir, en un espacio tan emblemático como nuestra querida Sala Trecerrosas. Un libro de pura poesía, de amor, desamor y esperanza, en palabras de Paloma López, secretaria general de Comisiones Obreras de Madrid. La inconfundible forma de narrar del escritor andaluz nos atrapa. Es imposible dejar de leer este relato sobre la profunda transformación de nuestra sociedad. Ante un auditorio repleto, el autor ha desgranado los sentimientos que le llevaron a escribir esta obra, cuya lectura conmueve no sólo por lo que expresan las palabras escritas en un soporte que no se puede perder, sino por lo que desprenden las vivencias que se recogen en sus páginas. Está pasando. La cultura de la mano de un autor esencial impregna las paredes de una sala simbólica de la sede de Comisiones Obreras de Madrid, como es Las Trecerrosas.